El verano negro de los festejos taurinos en la comunidad valenciana sigue en el arranque de septiembre. El último de ellos es un joven herido en Monóvar, que lo han ingresado en el hospital de Elda. La acogida se produjo el viernes por la tarde, cuando el joven fue alcanzado por el asado. Tras el incidente, fue trasladado al Hospital General Universitario de Elda, donde recibe atención por un traumatismo cráneoencefálico y múltiples contusiones.